y este es un notición para todos los votantes laredenses ahí le va esta noche el departamento administrativo de elecciones del condado web informó que hasta hoy viernes un total de trece mil ochocientos noventa y siete laredenses han acudido a las urnas en estos primeros cinco días de las votaciones anticipadas una cifra que supera de calle a la cantidad de votantes laredenses que salieron a votar en la primera semana de las votaciones adelantadas del año dos mil doce se acuerda Barack Obama contra Mitt Romney bueno hoy se informó que los horarios para que las personas puedan votar anticipadamente en estas elecciones generales serán extendidos hasta la fecha más de once mil personas han ejercido su voto y se les recuerda a quienes no han votado que durante el sábado y el domingo también podrán hacerlo viene siendo aquí billy hall finley providence el city hall annex y la biblioteca mckendrick y entonces a las dos casillas que están una de río bravo el otro el cenizo y luego los móviles van a ir a diferentes lugares en en todo el condado no hay pretextos para no votar bueno según nos informaron las casillas abrirán de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche y el domingo de una de la tarde a seis de la tarde para más información puede comunicarse directamente con el departamento administrativo de elecciones al teléfono cinco veintitrés cuarenta cincuenta es un artista un artista un artista un artista isse